En otros temas, se entrega Ariadna Montiel mil tarjetas del Banco del Bienestar en la Alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México. Recordó que a partir de mañana 4 de enero, adultos mayores van a recibir su pensión con un aumento de 25%. La Secretaría de Bienestar explicó que por primera vez la dispersión de recursos se hará escalonada por orden alfabético conforme a la letra del primer apellido. Vamos a irnos acostumbrando a cobrar por letra. Ayer lo anunciamos con el señor presidente. Para que no se nos hagan muchas colas y podamos atender de mejor manera a ustedes y entregarles sus recursos.